Hola que tal, hoy os traigo este maquillaje de bruja guapa sexy, es una petición de mi amiga María Victoria Macedo, que me dijo que si podía hacerle un maquillaje de bruja guapa en colores violeta y negro, así que aquí tienes tu maquillaje que espero que te guste y bueno, pues ya me contaréis en comentarios que os ha parecido, os dejo con el tutorial. Bueno, como podéis ver así es como ha quedado un ojo y ahora vamos a hacer el otro, para este maquillaje estoy utilizando la paleta Revolution en color plata, ese es el color plata que vamos a poner en la zona del lagrimal y vamos a extenderlo un poco hacia el interior del párpado y en la zona inferior del lagrimal. Ahora vamos a utilizar esta sombra lila, es así un lila irisado, es de efecto seco y mojado y en seco la vamos a utilizar en la parte media del ojo, del párpado y luego ya más adelante la utilizaremos en mojado pero ahora solamente quiero que dé un poco de tono y difuminamos bien. Ahora vamos a utilizar este color negro y va a ser para marcarnos lo que sería un poco el delineado y para dar profundidad en el ojo, aplicándolo en la mitad del párpado, no vamos a llegar hasta abajo, solo hasta la mitad y haremos esa pequeña V y ahora sí que vamos a utilizar ya la sombra en mojado porque quiero darle intensidad al color en el final del párpado. Ahora vamos a utilizar un pincel para difuminar bien y que no se noten cortes. Bueno, y ahora lo que os decía es que vamos a remarcar con el color negro, con el mismo color negro que hemos puesto antes, lo que sería el delineado y ya lo que notaría profundidad al ojo y volvemos a difuminar. Ahora para dar el arco de la ceja, dar luminosidad, he utilizado ese color blanco y así uniremos también lo que son los colores, marcamos bien y difuminamos. Ahora para la línea de agua vamos a utilizar un lápiz en negro, yo este es el cajal, que me gusta el cajal y vamos a utilizar también la parte interior de arriba de la zona de agua. Y para hacerlo fijo voy a utilizar la misma sombra y le voy a dar un poquito hacia el exterior para que se remarque más. Con el mismo color lila que hemos usado, vamos a remarcar también la zona de debajo de las pestañas para hacer un delineado exterior con lila. Estoy utilizando este delineador en gel de la Maybelline para hacer lo que es el delineado que ya estáis viendo, que es un delineado muy sencillo y muy fácil. Bueno, la única dificultad que tiene este delineado es hacer esta pequeña línea hacia el interior de la nariz y bueno, como veis estoy utilizando máscara de pestañas que me encanta y voy a dar un par de pasadas y así pues no voy a poner pestañas costizas. Bueno, para hacer un poco el delineado de las cejas estoy utilizando y darle color el mismo tono de sombra y así pues conseguiremos darle un poquito de color a lo que es la ceja. Lo que habéis visto era cola que he aplicado en lo que es la zona del rabillo y estos brillantitos en color lila que los voy a aplicar así estilo rabillo. Bueno, ahora vamos ya con el maquillaje, esto es el corrector lila para las ojeras, la vamos a aplicar en la zona de los ojos, la difuminaremos un poco y el maquillaje fijo que uséis, yo uso este de Deliplus que me encanta. Bueno, pues lo vamos a aplicar y lo vamos a extender bien. Bueno, ahora de la paleta también de Revolution voy a coger este color para hacer un poco el contorno de la cara y de la nariz, sobre todo contornean mucho la nariz porque yo creo que las brujitas guapas tenían la nariz muy fina. Y he utilizado ese color rosita para dar luminosidad porque tiene mucha luz, es muy brillante y bueno, me gusta. Y ahora ya el tono este en rosa para lo que sería marcar el colorete. Y bueno, pues así ya acabamos con lo que es el maquillaje. Ahora voy a volver a coger cola para hacer lo que es la V esta que tengo hecha en el entrecejo y voy a empezar a aplicar también los brillantitos. Este delineador de labios es un color así en rosa y bueno, pues vamos a hacernos un delineado que ya sabéis que a mí el delinear los labios me gusta mucho el delineado. Y vamos a coger este lápiz, este jumbo labial que me envió mi amiga Zule, que es muy bonito. Y lo vamos a remarcar con un tono en lila, le vamos a dar también lo que es al, digamos al perfilador, al perfilado de los labios, sobre la zona exterior de los labios. Y va a crear un efecto muy bonito. Bueno, y aquí está bien, estáis viendo ya como queda el maquillaje acabado con la peluca, el gorrito y bueno, un poco sexy. Que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.